Nuevamente en especiales de Voy de Camino Hoy continúo un poquito más compartiéndome sobre lo que hace a la vida sencilla a la sencillez, a simplificar la vida para darle espacio a esos niveles sutiles que están muy emparentados con la belleza, con esa alegría no eufórica, esa paz profunda, ese contento esa llama equilibrada donde no hay vientos, ese estado de inmanencia, ese estado de equilibrio que no es euforia y no es ascetismo crudo, pobreza, de eso se trata lo que voy a compartirle también, como en el tesoro de la sencillez, otro de los especiales, son escritos y es mi experiencia pero sobre todo los voy a confidenciar algo mucho más íntimo yo escucho una voz interna dentro de mi conexión con mis multirealidades y a veces escribo frases desde ese espacio de meditación yo respiro con el todo lo que es, tengo mi método, tengo mi truco, tengo mi modo al cual llegué a través de ser fiel a mí mismo en técnicas, en meditaciones o en conexiones con maestros, gurúes, energías más que maestros un día les voy a comentar sobre mi viaje personal, qué fuerzas tuvieron, qué caminos si fue el budismo, si fue el zen, si fue el hinduismo, dentro de qué líneas qué aspecto masculino, femenino, cuáles fueron los que mi corazón me dictaba que estar cerca de esa energía, estar en presencia de esa energía me iba ayudando a encontrarme conmigo mismo en estos escritos escuchaba, que puse acá, que voy a leerles son frases que salían desde mi interior se los voy a ir compartiendo también escritos de algunos libros un día me salió esta frase la belleza es necesaria la estética es el cuerpo de la ética es uno de los matrimonios sagrados de nuestro interior masculino, femenino, divino incorpora y descubre el concepto elegancia y que la misma surja desde ti no desde lo que dictamina el afuera menos para más encierra una clave en una palabra simpleza no consientas lo que no quieres y sientas esa voz interior me decía adopta como divisa este mantra no quiero nada que no sea esencial entiende que menos implica más no acumules no dudes en cambiar lo bueno por lo mejor descubre tu propia imagen descubrirás que puedes crearla eternamente aquí y ahora sé tú mismo sé auténtico hasta las últimas consecuencias allí te encontrarás anímate a ser fiel a ti mismo no te tengas miedo al contrario al no tenerte miedo te librarás de los miedos que han deformado el ser uno mismo un día descubrí que esa voz era yo mismo en otros niveles multidimensionales que estaba reencontrándome reconectándome haciendo vasos comunicantes parte de lo que comparto en todo lo que hago es que vos también lo podés hacer y esto es porque porque tenés que buscar ese espacio de silencio y naturaleza para preguntarte esencialmente ¿qué quiero hacer de mí? busca la transparencia me decía esa voz busca la lozanía está en lo natural esculpe lima purga limpia nutre decora tu cuerpo tu casa tus relaciones tu profundo encuentro contigo mismo si tu viaje es sensato tarde o temprano llegarás por esta senda del camino las anunciaré esto me lo decía a mí pero como soy tu espejo no soy nadie para decir a nadie nada pero te los comparto empezarás a simplificar tu libreta de direcciones a lo mejor te está pasando irás rompiendo irás rompiendo con relaciones estériles en amor no serás ni harás esclavo a nadie ni de nadie evitarás a las personas que no se hacen cargo de sí mismos los que son víctimas los que son pesimistas los que hablan y no dicen nada irás dejando de frecuentarlas en vez de criticarlas te conectarás con personas que se comunican desde el corazón la espontaneidad la sensatez la transparencia pero ojo por ahora somos pocos más adelante seremos más sabremos esperar y tendremos paciencia mientras trabajaremos en el arte de estar con nosotros mismos en el arte de estar con nosotros mismos irás descubriendo al noble silencio descubriremos más y más a escuchar y a escucharnos vigilaremos o mejor dicho seleccionaremos las palabras las comas los puntos aparte los finales los puntos finales o los seguidos de nuestra vida seremos exquisitos observadores de los signos de admiración y pregunta no criticaremos no seremos opinólogos ni impartiremos lecciones no intentaremos cambiar a nadie desarrollaremos sutiles estados de conciencia sobre la fe en nosotros mismos descubriremos el arte de crear y hacernos cargo de nuestra realidad nos convertiremos en nuestros mejores amigos de nosotros mismos nos destilaremos y refinaremos hasta hallar más nuestra quinta esencia invertiremos en calidad de vida y confort aquí no seremos avaros ni egoístas con nosotros mismos al contrario seremos prósperos seremos abundantes esperemos me dije a mí mismo llevarlo a la práctica y este es mi viaje amigos el que les comparto algo estoy concretando espero autosostenerlo y seguir enriqueciendo mi vida hacia un mayor y mejor calidad de vida pero todo esto que les comparto surge de nosotros y en el fondo lo que surge de mí surge para ti la vida sencilla la vida amorosa el darme cuenta que lo de afuera es una oportunidad que veo en vez de criticarlo maldecirlo hablarlo con terceros y ponerlo en la categoría de no son dignos o no son espirituales ya terminó ese paradigma amigos es tu oportunidad de seguir viendo tus incapacidades más profundas tu envidia más profunda tu celos más profundo tu agresión más profunda hasta en lo que ves en la televisión y si le damos un dulce basta y si utilizamos el paso de comedia a esos pasos tan dramáticos y si utilizamos la frialdad cósmica para recordar que era un juego que estamos ya bajando del escenario y que ni era malo el malo era una obra de teatro ni bueno el bueno ni muerto el que muere éramos todos ángeles actores llegó la hora de bajar del escenario y que nos espera la belleza un profundo encuentro un abrazo cálido una mirada sincera un mi casa es tu casa gracias por estar ahí al escucharme al recordarme voy afianzándome en quien en realidad yo soy en mí en ti porque sabes por qué soy tu espejo porque tú lo eres de mí así de sencillo o espejamos lo que creemos la dualidad o espejamos quien en realidad yo soy a Dios ese es el último de los libres albedríos para elegir que eliges a que no sabes que una vez que uno se funciona en Dios no hay más libre albedrío no hay más karma hay un trabajo en equipo junto al todo lo que es acá diríamos en Argentina te la dejo picando amigo hermano amiga hermana espejo hasta la próxima hasta el próximo voy de camino como programa o especiales espero este haya sido junto a los demás de verdadera utilidad gracias por estar yo soy tu hermano Eduardo que te abraza cálidamente desde aquí desde la eternidad de la hora hasta pronto